¿Qué tal, mi gente? Bueno, ¿recordáis esa Paloma Rocasolano que se paseaba, bueno, por palacio como si fuera suyo, ¿no? Toda vez que la reina Leticia, pues bueno, se había hecho con el mando de la Casa Real, que aunque parezca que el que manda es el rey, realmente sabemos que la reina estaba detrás de todos los entresijos, incluso de esa desunión de la familia de los Borbones, todo acontecía a la reina Leticia, que bueno, ya la cosa está cambiando. Ahora es Paloma Rocasolano la que, tan altiva y tan como la veíamos, ¿no? Como que mandaba ella, ahora como que se ha venido abajo, ¿no? Y ahora pide todo lo contrario, que no eche el rey Felipe, le suplica que no eche el rey Felipe VI a su hija Leticia de Palacio, de Zarzuela, ¿no? Vamos a ver exactamente a qué acontece esta información. No sin antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción, el de los likes y la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo que hacemos casi a diario. Dicho esto, vamos allá. Paloma Rocasolano ha suplicado a su yerno Felipe VI que no eche a Leticia de Zarzuela. Paloma Rocasolano es el principal apoyo de Leticia. Felipe le hace caso. No es que le haga caso, es que al final le han aconsejado que por ahora divorcio no, pero eso no significa que pueda haber una separación como hemos hablado en vídeos anteriores y que está siendo asesorado por lo que yo os he dicho, ¿no? Gestores, asesores de la Casa Real, que son los que más entienden de esto, y que le han aconsejado que haya una separación interna para que, bueno, retomen un poquito ese... se echen de menos. Digamos que se echen de menos y vuelvan como que no quieren que nada falle y que todo tiene que ser perfecto y que no se pueden divorciar. Que ya la eligió, se casó, tuvo sus hijas y quedaría feo separarse o divorciarse, que ya estaríamos hablando de algo muy antiguo, ¿no? Yo creo que ya... oye, no pasa nada. Igual que en la vida misma nos divorciamos y nos separamos y no pasa nada, pues ¿por qué ellos no? Pero, en fin, como decía, Paloma Rocasolano ha sido siempre el principal apoyo de Leticia. A diferencia de Jesús Ortiz, la enfermera jubilada se alegró por emparentarse con la realeza, aunque era algo que en un principio le daba vértigo porque ellos eran una familia muy humilde. De hecho, los primeros años de casada con Felipe, la abuela de Leonor, y Sofía apareció en las revistas como una ciudadana más yendo a la playa, con sombrilla, la silla plegable y la nevera para los bocatas y las bebidas. Una imagen muy costumbrista, sobre todo de muy dominguero, ¿no? Todos estos detalles acercaron aún más a la actual reina, a la ciudadanía, les vieron como ellos. La madre de Leticia sabe que los inicios de su hija en Sarsuela no fueron fáciles. Al ser prevella, recibió el desprecio de todos, a excepción de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Todos se querían mucho más importantes que ella por tener otro estatus. le hicieron la vida imposible. Palomar Roca Solano siempre la aconsejó y le secó las lágrimas. Fueron años muy difíciles, de mucha presión. La madre de Leonor y Sofía llegó a pensar que tal vez se había equivocado empezando una relación con el entonces príncipe. Este mundo no era para ella. Y ahí fue donde realmente pasó esa primera crisis existencial, diría yo, ¿no? De, bueno, ¿qué hago aquí? ¿He elegido bien? ¿De por vida tengo que hacer esto? A ver, ella era famosa, pero podía ir por la calle y casi tampoco la reconocían. No sé, al menos, incluso vistiendo con un outfit un poco distinto, muchas veces no nos reconocemos ni a los de los informativos, ¿no? Bueno, Palomar Roca Solano apoya a Leticia y habla en privado con Felipe. Recientemente Jaime del Burgos ha destapado que Leticia habría sido infiel a Felipe con él durante varios años. De hecho, sus palabras darían la respuesta a la gran crisis que atravesaron en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, debido a su condición de reyes y para evitar escándalos, se dieron una segunda oportunidad a intentar solucionar esa diferencia irreconciliable. Un matrimonio no es un camino de rosas, evidentemente, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo una infidelidad, una deslealtad de ese calibre, yo no sé vosotros o vosotras, pero yo no lo hubiera permitido nunca, ¿no? En este caso, el rey Felipe lo perdonó, parece ser. Parece ser que él era consciente de lo que sucedió con Jaime del Burgos, según cuentan, pero lo perdonó. Digamos que lo perdonó y el problema es que al haberse revierto esa herida, ahora, pues claro, se siente como pisoteada su imagen, ¿no? Es decir, en aquel momento, pues bueno, esto no trascendió, aguantó y listo, pero claro, es que ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Pablo Marroca Solano intervino entre ellos para que se arreglasen la situación, por lo menos por el bien de sus dos hijas, Leonor y Sofía. Lo más maravilloso para ambos, la enfermera jubilada tiene una excelente relación con Felipe, le quiere como otro hijo, por este motivo siempre que han hablado en privado le ha escuchado y ha probado sus palabras. Bueno, al final, es verdad que como sabes que es muy importante para Leticia, su madre pues siempre se ha llevado también bien con ella, no tal que así de la reina Leticia con la emérita Sofía, debería de aprender un poco, ¿no? Creo que la reina Sofía, ya sabéis que soy muy profe, reina Sofía, y bueno, de hecho si la veis aquí en esta foto, ¿no? Que os estoy enseñando, siempre, siempre está, siempre está lo que se le pida, es la que se encarga de hacer los eventos religiosos, como ellos no quieren hacer eventos religiosos, al menos la reina Leticia pues se lo encargó a la reina Sofía y sin ningún tipo de, y fijaros que ya podía hacer lo mismo que el rey, irse a Grecia con su familia si quisiera, ¿no? Que al final su familia evidentemente está en España también, pero que podía hacer lo que quisiera y mira, la mujer va a acabar sus días en España pese a todo lo que le ha hecho Juan Carlos y por eso desde aquí me quito el sombrero con ella, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Bueno, como decía, Paloma Rocasolano intervino entre ellos para que arreglasen la situación por lo menos por el bien de sus dos hijas, Leonor y Sofía, lo más maravilloso para ambos. La enfermera jubilada, como decía, tiene una excelente relación con Felipe, lo quiere como un hijo y evidentemente pues siempre lo ha tenido en cuenta, ¿no? El rey Felipe a su suegra. Estas últimas semanas han vuelto a hablar y le han compartido que su hija lo está pasando realmente mal con todo este asunto. Le pide ayuda, no quiere que estas nuevas declaraciones les hagan revivir el pasado y acaben divorciados. No quiere que eche a Leticia de Sarzuela. Le pide personalmente que apueste por la unidad familiar, no por la corona, sino por sus hijas. Las cuatro forman una bonita familia, aunque cualquier otra persona se encargue de echarla por tierra. A ver si esto es verdad y al rey Felipe le molesta o digamos que para él es una traba, un muro en medio, evidentemente tiene que tomar decisiones. Si las decisiones las va a tomar pensando en la corona, se confunde. Igual que se hubiera confundido casándose con chicas con las que no quería estar, como con Eva Sanu, como con no sé quién, como con no sé cuánto. En fin, si al final se decidió por ella porque estaba enamorado, pero te ha fallado y para él es insalvable que no aguante, que no aguante, que se separe y diga no, no, hasta aquí llegamos, que no, que yo no voy a, no tengo necesidad de aguantar esto porque la monarquía va a seguir igual. Es que no lo entiendo, la monarquía va a seguir igual y el rey Felipe incluso, si quisiera, podría también abdicar igual que hizo su padre. No ahora porque evidentemente sería mucha presión para el Leonor, es muy joven, pero ¿por qué no dentro de tres o cuatro añitos de vivirse en solitario? Y oye, la gente incluso no lo vería mal si se divorciase y fuera rey en solitario y esperando varios añitos a que Leonor se ponga un poquito más, digamos, al día, ¿no? De lo que es ser reina o lo que, de no darle tanta presión tan joven, yo creo que ¿por qué no dentro de varios añitos? Pues bueno, y yo creo que él mismo diría, mira, pues al final la gente no se lo ha tomado mal, no tengo por qué estar esperando lo que piense la gente, eso también es cierto. El que se busque sus tejes de maneje, evidentemente, para darse una alegría al cuerpo, como debe de ser y oye, pues ya está, divorciado, es que no es necesario tener una reina, yo al menos no lo veo necesario, ¿te has fallado? Pues bueno, tú por allí, yo por aquí. Mi gente, vuestras opiniones, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!